Ante los incendios que se están registrando en diferentes municipios de Michoacán y que se presume son provocados, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAC, recomienda a los ayuntamientos, consejos ciudadanos, administraciones de rellenos, direcciones de aseo público y todos los sectores involucrados en el manejo de la basura a que tomen medidas precautorias para evitar los siniestros. En estos últimos cinco días se han registrado incendios en Los Reyes, en Zacapu. En la madrugada se incendiaron un relleno sanitario en Uruapan. Esta situación nos alerta y a la vez se hace una extensiva y la preocupación a las administraciones municipales de las localidades para que tomen las medidas preventivas ante esta situación, señala la Semarnac. Esta recomendación se está mandando por oficio a los ayuntamientos, a quienes se están recomendando se mantenga una guardia por lo menos hasta la que termine la temporada de esteaje. Una vez que inicia un incendio en un tiradero a cielo abierto, en un relleno sanitario, controlar o resulta riesgoso y costoso, las emisiones de la atmósfera y la exposición a contaminantes atmosféricos puede resultar crítico. Muchas de las partículas pulverarizadas se asocian a padecimientos cancerígenos y pueden esparcir por el aire entre las cenizas o quedar depositadas en el suelo. Pueden incluir metales pesados, hidrocarburos de petróleo, entre otros. A la ciudadanía en general se recomienda que cuando registre un incendio de este tipo en su localidad, en la medida de lo posible evite hacer actividades al aire libre o en su caso que utilicen cubrebocas para evitar complicaciones.